¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a Fantastic Games for Kids. El día de hoy estoy aquí creando una tarjeta de cumpleaños. Así es, esto es, por si ustedes tienen alguna ocasión especial y no saben qué regalarle a su amigo, bueno, pues aquí les voy a mostrar cómo pueden hacer una muy, muy original tarjeta y desearle feliz cumpleaños a sus amigos. Pero antes de que esto comience, el día de hoy tengo saludos. Y quiero mandar un saludo muy, muy especial a mi amiga Olga Quispe, a Adrián Piña, a Daniela de parte de Leonor Sierra y a Emily Quinteros. Todos ustedes ya son parte del Club de Fantastic Gamers. Muchísimas gracias por escribirnos y ya saben que ahora ya tienen un lugar muy especial en el club. Bueno, pues vamos a comenzar. Aquí tienen la opción de hacer una tarjeta a color o una tarjeta para colorear. El día de hoy les vamos a enseñar o les voy a enseñar lo que es una tarjeta a color. Bien, aquí vamos a seleccionar los diferentes paisajes que queremos poner en nuestra tarjeta especial para nuestro amigo, ¿ok? Y bueno, en esta ocasión voy a escoger a la casa de Mickey Mouse. ¿Les parece? Bien, vamos a ver. Y luego vamos a ir poniendo los personajes que nosotros queramos. Mickey, Minnie, Donald, Goofy, Pluto, Daisy. Vamos a escoger a Mickey, ¿les parece? Una vez que está en amarillo, ¿lo ven? El marco amarillo que tiene. Bien, cuando esté así, ustedes pueden mover su personaje en la dirección que quieran. Para eso son estas flechas. Vamos a hacerlo un poco más pequeño y lo vamos a hacer hacia acá. Eso es. Y luego lo bajamos. Ahí se ve perfecto. ¿Qué les parece? Y luego a Minnie, de este lado, la vamos a poner aquí, saludando a todos y hacia abajo. Ahí está. A mí me gusta así. ¿Qué les parece, chicos? Bien, ahora aquí vamos a poner todo lo que nosotros queramos como un pastel, el cual vamos a hacer más chico. Y vamos a bajar. A ver, oye, a ver si no nos tapa a Mickey y a Minnie. Oh, wow, no, quedó perfecto. Bien, y vamos a ver si encuentro unos globos por aquí. Sí, globos. Los globos los vamos a poner más arriba. Y un poco más, chicos, para que no tapen tanto la casa. Ahí está. ¿Qué les parece? Está quedando muy chuli, ¿verdad? Pues sí. Ahora vamos a tener aquí nuestro mensaje de feliz cumpleaños. Es tu cumpleaños, feliz cumpleaños. En diferentes letras. Es tu día especial. Es tu cumpleaños. Yo elijo este. Feliz cumpleaños. Vamos a ponerlo más hacia arriba. Allí. Y a ver si lo hacemos más grande. Así. Así se ve muy bien. ¿Ustedes qué ven? ¿Qué piensan? Perfecto, ¿verdad? Ahora vamos a poner aquí de quién lo manda y para quién es. Y en este caso yo lo voy a poner de mi parte. De FUNI para... Aquí está mi mensaje. Feliz cumpleaños. Para los... Para los... Fantastic Gamers. Oh, no cabe. Bueno, ustedes entienden. Los Fantastic Gamers. Vamos a ver. Gamer, no. Está muy grande. Para, para. Para. A ver. Eso es. Me parece que así se ve mejor. Uy. Le quitamos la L. Ahí está. Los Fantastic Gamers. Perfecto. Y así es como queda. Ahora vamos a cambiar el letrero de feliz cumpleaños. Verde, azul. Ese me gusta. Y el de... Vamos a ponerlo en verde. Así para que sea súper, súper colorido. Muy bien. Y... Bueno, aquí si ustedes quieren y tienen una foto, pueden personalizar aún más su tarjeta poniendo una foto de ustedes con su mejor amigo. En este caso le voy a decir que no. Y aquí está mi tarjeta de cumpleaños para todos los Fantastic Gamers que en este momento estén viendo el video. Y sea su... Espero que se la pasen súper, súper bien. ¿Ok? Bien. Ahora en la parte de atrás. En la parte de atrás aquí están mis felicitaciones. ¿Les gustó? Bien. Acuérdense que pueden imprimirla y guardarla. Bien. Vamos a ver. Aquí le decimos que no. Y ahí está. ¡Tarán! ¡Feliz cumpleaños a todos los Fantastic Gamers del día de hoy! Donde quiera que se encuentren, muchísimas felicidades. Espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos en la próxima, chicos. Aquí les dejo algunas otras recomendaciones. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!